Tú no vas a ser mejor deportista por comprarte Nike, pero los que te ven ya piensan eso, ¿por qué? Porque lo han visto antes, a un famoso algo. Nike has gone. ¿Quién eres? Prueba Axco, si te lo echas, voy a... Ya no conocemos sitios donde no se pueda gastar, o sea, que tú vayas ahí ya y vayas a pasarlo bien y no tengas que pagar nada. Nueva hipoteca libre, porque la esclavitud es la libertad. Cada grupo así tiene sus marcas, entonces muchas veces los que llevan determinadas marcas son de un grupo, y los que no son de ese grupo, pues, esta clave no se la van a comprar. Esos grupos que he visto en las marcas, vienen a los amigos. Se ve eso, se ve que tienen muchísimos demás amigos, una persona que dice que es normal, sin marcas. Si no lo llevas, no molas. ¡Nuevo status! Ahí los fijos los raperos, y no puede ser tu norma, no. Es que sea, o pijo, rapero, no sé qué, o no sé cuánto. Y si te sales ya de lo normal, no eres nada de esas dos cosas, ya eres... ¡Raro, raro! ¡Raro! Y es eso, que todo el mundo sabe cómo hacen Nike, las cosas y todo, pero se sigue comprando, entonces... Si quieres salir, envía felicidad al 5505. ¡Compra ya, compra ya, compra ya! Pero raro, ¿por qué? ¿Por qué eres diferente al pijo? Sí, entonces, como todo el mundo me clasifica como raro, pues yo digo, pues vale, soy raro. No, pues tú eres el tonto que te lo crees. Vale, pero me da exactamente igual lo que piensan los demás, yo soy como soy y ya, claro. Porque muchas veces la publicidad lo que intenta hacer es que nos hagamos sentir mal, o mira cómo está esa que yo no estoy igual, para ir al mercado, consumirlo y pensar que vamos a estar igual que la imagen que nos acaban de poner por la televisión. No es así, es tú y punto. Si no te pareces a ellas, no vales nada. Con la nueva crema reductora, rehidratante, revitalizante, a base de semen de ballena, podrás ser perfecta. Lo mismo yo estoy contenta conmigo misma hace media hora, y pongo la televisión, y al ver que esta chica tiene unas cualidades que por ejemplo no se parecen a las mías, pues yo me empiezo a poner la cabeza y pues hace media hora pensar una cosa y a la otra. Ellos no ponen lo que a nosotros nos gusta, sino nosotros vemos lo que a ellos les gusta y al final nos acaba gustando.